Daniel Camargo Barbosa, mejor conocido como el sádico del charquito, el monso de los manglares o también el asesino de los vírgenes. Nacido el 22 de enero de 1930 en Colombia, él fue un asesino y transgresor de mujeres y niños. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie favorita. Daniel Camargo. Desde muy pequeño, aún ni siquiera cumplía el año, su madre murió. Tiempo después, su padre se casó con otra mujer, la cual no podía tener hijos. Eso le provocó trastornos mentales, los cuales recayeron en Daniel. Esa mujer deseaba a una niña como hija y gracias a su infertilidad y a sus problemas mentales, vestía como niña a Daniel y lo enviaba de esa manera al colegio. Claramente, Daniel era humillado constantemente por su madrastra. Sin embargo, a pesar de todo, era un excelente estudiante. Tiempo después, se vio obligado a dejar la escuela y ayudar a su familia económicamente. En 1960 se casaría con Alcira Castillo. Gracias a ella, dejó atrás los problemas que vivió con su familia natal. Sin embargo, siete años más tarde, sorprendió a su mujer con otro hombre, desmoronando toda su vida, metas y deseos. Al parecer, todas las desgracias lo perseguían. Se dejó caer a la depresión y en ese momento, el odio por las mujeres lo mantuvo a flote. Él pensaba que las mujeres eran las culpables de todos los males que le habían acontecido en su vida. Eso provocó en él que empezara a abusar de jovencitas a base de narcóticos. En el 68 lo detuvieron y le impusieron una condena de cinco años. Cuando salió, volvió a cometer actos criminales y volvió a prisión, y esta vez por más de 25 años. Diez años después, logró escaparse en 1984. Pasó tres días caminando sin agua y sin comida para lograr llegar a orillas de Ecuador. En ese país, ya que no tenía cargos criminales en él, empezó a asesinar y abusar de la misma manera a chicas jóvenes y vírgenes. Durante 15 meses, la población ecuatoriana vivió aterrorizada por la presencia de un asesino que despedazaba a sus víctimas. Fue condenado por 72 asesinatos. Todas sus víctimas eran mujeres y niñas, pero se cree que mató a más de 150 mujeres o incluso a más de 200. El fin de las psicopatías de Camargo llegaría en 1986. Una inspección rutinaria de la policía ecuatoriana detuvo a un hombre de aspecto harapiento. Para sorpresa de los miembros del cuerpo de seguridad, descubrieron que, en la maleta que portaba, había numerosas prendas de ropa manchada en sangre. En el interrogatorio posterior, Camargo confesó 71 víctimas. Después de un juicio, Camargo fue condenado a 16 años de cárcel y en prisión compartió patio con otro asesino serial prominente, Pedro Alonso López, llamado El Monstruo de los Endes, quien se presume asesinó a más de 300 niñas y jovencitas. Camargo no cumplió toda su condena, ya que fue asesinado por otro recurso, Giovanni Arsenio Norega Jaramillo, en el Centro de Rehabitación de Varones número 2 de Quito, el 13 de noviembre del 94. Su asesino resultó ser el sobrino de una de sus víctimas. Fue sepultado en la fosa número 798 de la necropsis El Batán de Quito. Un acontecimiento horrendo le pasó a esta persona, como a pesar de ser un buen estudiante en su infancia y todas las desgracias que le ocurrieron pudieron con él, se dejó caer y bueno al final y a cabo tomó malas decisiones que acabaron con la vida de más de 70 mujeres. Y bueno, llegamos al momento de ustedes, la parte de los mártires. Espero, antes que nada, espero que les haya gustado el video. Espero que también hayan ido a ver el video anterior del canal de Mundus Anoxley, el cual ya estuve con mi colaborador Carlos Ávila, aquí le mando un saludo, hablando del panóptico digital, la forclorización de los medios masivos, en el caso de la fórmula 1, es un video muy bueno, pásense al término de, bueno se los dejo aquí arriba en una pestañita y al término del video también estará ahí el logo de Mundus Anoxley para que se suscriban. Y bueno, vamos a mandar un saludo a Alberto Colón Lee, que nos manda saludos desde la isla de Puerto Rico, nos manda un comentario en el video de Ted Bundy, la primera parte, un comentario bastante enriquecedor, la verdad, lo leí, incluso bueno, yo ya le había, le di like y corazón, pero bueno, le mando un gran saludo y un abrazo al Albert Colón Lee, hasta Puerto Rico, un saludo a todos los puertorriqueños que nos estén viendo, un abrazo, un saludo y bueno, este, eso ha sido todo, espero en verdad que les haya gustado, si es así por favor dejar un like, suscribirse al canal, compartir el video, me pueden seguir en mi Facebook, que se los dejo aquí abajo, la caja de, en la descripción, para que me puedan agregar, si quieren, pues decir algún tema de conversación, un tema para exponer aquí un video, una problemática, pues con mucho gusto, si quieren compartir experiencias paranormales o por el estilo, por favor también, la caja de comentarios o por Facebook, este, yo los estaré leyendo para seguir sumándonos, compartan el canal, que ya somos cada vez más, ya llegamos a 1500 personas, podemos llegar a 2000, es relativamente fácil, así que bueno, vamos a, vamos a llegar, que vamos a sumar más y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video de Mundus Nox, hasta pronto. ¡Gracias!